Nos vamos a la zona centro del estado con mi compañero Carlos Da Silva y es que en Fortín se va a realizar un simulacro el próximo lunes. ¿De qué trata, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto en la zona centro del estado. Te informo que grupos de auxilio y de rescate tienen a conocer que celebrarán el Día Mundial del Socorrista este lunes 24 de junio, realizando un mega simulacro en el municipio de Fortín de las Flores. También se realiza con la finalidad de medir el tiempo de respuesta de las corporaciones y la coordinación que hay entre sí. Obviamente eso trata el simulacro. Observar qué puntos no estamos desarrollando adecuadamente y tener esa oportunidad de ir mejorando la calidad de los servicios. Participarán elementos de Cruz Ámbar, Grupo Sirena de Fortín, Águilas Negras y el Grupo de Bomberos de Fortín. El simulacro será el 24 de junio a las 10 de la mañana. Habrá sirenas abiertas. Es por eso que se hace del conocimiento público, para que no se alarme la ciudadanía. Ya que solo será un simulacro. Es mi reporte en esta tarde. Regresamos contigo. Excelente día.